Las hojas verdes bailan en el viento suave y claro Siento el ritmo en el aire, cada planta tiene su encanto Música natural del suelo, raíces cantan bajo el sol La vida brota en colores, desfregue la vegetación Regue de las plantas, la pienso y canción Cantemos juntos en esta vibración Los árboles susurran melodías de amor El jardín se llena de un mágico esplendor Cada flor tiene su voz en armonía con el mar El rey de la tierra nos hace soñar Regue de las plantas, la pienso y canción Cantemos juntos en esta vibración Los árboles susurran melodías de amor El jardín se llena de un mágico esplendor Cada flor tiene su voz en armonía con el mar El regue de la tierra nos hace soñar Regue de las plantas, la pienso y canción Cantemos juntos en esta vibración El jardín se llena de un mágico esplendor El jardín se llena de un mágico esplendor